Cuéntame el camino que yo voy Tú eres el imán y yo soy el metal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Tiro, respiro tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Tiro, respiro tu cuello despacito Con las paredes de tu laberinto Hacen de tu cuerpo todo mi manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Deja que me sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y conmigo es tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Tengo tiempo intentándolo No siento tanto y cándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que sabe, va a estar buscando de mi mamá Prueba de mi boca para ver cómo te sale Quiero ver cuando vamos a ti te cae Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos de un día después al baile Pasito a pasito, suave suavecito Yo bajo pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa represa Yo creo en malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Yo bajo pegando poquito a poquito Y hay que ser belleza, no rompecabezas Pero como salgo aquí tengo la pieza Despacito a pasito, suave suavecito Yo bajo pegando más de lo normal Y todos mis sentidos no perdían jamás Esto hay que tomarlo sin un apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes y lo hagas conmigo Despacito, quiero desnudar tu cabezas Despacito, con las paredes de tu laberinto Y hacerme en tu cuerpo todo el manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos Y confíes tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Tengo tiempo intentándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace pam pam Sabe que esa beba está buscando de mi pam pam Prueba de mi boca para ver cómo te sabe Pero ven cuando vamos a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar de viaje Despacito, 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 despacito ¿Lo conmigo te hace humo? Tengo tiempo intentándolo, si no hubo una punta Despacito, quiero desnudar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si lo sabes conmigo Despacito, quiero desnudar tu cabezas despacito Sigo en las paredes de tu laberinto Y hacerme tu cuerpo como manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Si me digas que estás pensando, tú siempre estás pensándolo Si me estoy contentándolo, mi espíritu estás gritándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam bam Sabe que esa beba está buscando de mi mamá Prueba de mi boca para ver cómo te sabes Quiero ver cuánto más por aquí te cabe Yo no tengo prisa, yo no quiero dar el viaje Empezamos de un tuyo después al baile Pasito a pasito, suave suavecito Yo bajo pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa despreza Yo creo en la malicia con tu delicadeza Pasito a pasito, suave suavecito Yo bajo pegando poquito a poquito Es que esta belleza